Me gusta mi reggae Cuando yo la vi Dije si esa mujer fuera para mi Perdóname, te lo tenia que decir Tatura, dura, 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 dura Tatura, manda arriba porque tú te ves bien Tatura, mamadita, te pise de nivel Tura, mira como brilla tu piel Tatura, dímenos, dímelo como es que es Tatura, yo te doy un veinte de diez Tatura, dura, dura Tú eres la máquina, la máquina del baile Si no tienes nadie, vente pa' mi brazo caile Ese perfume se siente en el aire Algo como Argentina, tú me traes de Buenos Aires Está poderosa, media escandalosa Habrá muchas mujeres, pero tú eres otra cosa Si fuera un delito eso de que estás hermosa Te arresto en mi cama y te pongo la esposa Tienes el toque, toque, toque Miren el material, edición especial Tienes el toque, toque, toque Perdóname, te lo tenia que decir Tatura, dura, 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 dura Tatura, manda arriba porque tú te ves bien Tatura, mamadita, te pise de nivel Tura, mira como brilla tu piel Tatura, dime no, dímelo con aquieta Tura, yo te doy un veinte de diez Tatura, dura, dura Me gusta como mueve ese ram, pam, pam Mi mente maquineando en un plan, plan, plan Si me dejan esa curva le doy pam, pam ¿Cuál es tu receta? No se tapa con este bien Me gusta como mueve ese ram, pam, pam Mi mente maquineando en un plan, pam, pam Si me dejan esa curva le doy pam, pam Mi belleza retumba, la otra pa' la tumba Uno, dos y tres, vamos a darle la envidia que se calle Saludo a ca' la nena que paraliza la calle Como tú te llamas de donde tú eres Dame el número pa' entrar contigo en detalle Tienes el toque, toque, toque Pareces una estrella formando el alboroto Tienes el toque, toque, toque Cuando yo la vi Dímelo baby girl Dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Tatura, dura, 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 dura Que está dura, manda arriba porque tú te ves bien Tatura, mamatita, te fuiste de nivel Tura, mira como brilla tu piel Tatura, dímelo, dímelo con la que Tatura, yo te doy un veinte de diez Tatura, dura, dura Tú tienes el sol Otra como tú, mami, no hay Pégate, dale, bumbay, bai Tú tienes el sol Otra como tú, mami, no hay Pégate, dale, bumbay, bai Tú tienes el sol